Así es como se despiertan ellos, o bueno, por lo menos cuando voy a abrirlos y soltarlos. Ay, se están tomando el agua cochina. Sabon, pollos cochinitos. Necesitamos salir de ahí. No, 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 no. Yo también ayudas, ¿no? No ayuda nada, pero... Ahí está. Tenemos algo a los turinos. Ay, miren qué cochina está. No pueden estar bañando sin estar o tomando este agua cochina. Ya les traje comida, aunque me canse. Ay, se empezaron a pelear. Ay, se les pega y que van para comer tranquilo. Agresivo, ¿no? Este gancho cuando tenga que comer. ¿Por qué eres agresivo, oye? Bueno. Disfrutando este tiempo con estos animales. Y aquí nadie les quiere dar la comida. Así que pues tengo que ir a darles la comida. Agua. Y así. Son súper grandes. Tiene comida en la boca Tiene comida en la boca Ella es Red Conozcan a Red Aquí Los demás se han ido a tomar agua Están tomando agua Y bueno, este es mi día hoy El cielo está muy bonito Se ve hermoso Se ve un poco soleado y un poco nublado Pero está haciendo un calorcito Va a ser un pajarito Oh, el agua se está llenando Tengo que cerrar el agua Pero creo que se ha llenado Pero bueno, me acabo de llenar Así que está saliendo el agua por ahí Mmm, que rico Como algo de disfruta Bueno, ahí les dejo Con trito Hola a ustedes ¿Qué hacían ahí adentro? Mmm Claro que sí Miren, ahí adentro está Red Una gallinita Por supuesto Tenía que salir este perro El día que decidí Que sería mi inicio oficial Hola Bienvenidos a mi canal Estoy súper feliz Y como verán Tengo un micrófono De la naturaleza Lo amo Está muy hermosa Lo ven Ella Como ya la conocen Jugando ahí Con su pelota favorita Debajo del trampolín Buenas tardes a ver No se pregunto Sí, aquí está Claro que sí No se pregunto 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 ¡Suscríbete! 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 pero estaba muy benito ¡Suscríbete! Entonces ahí estoy tratando de coger lo mejor imagen posible pero bueno esa fue mi mañana disfrutando del día y me encontré esto Se me da un poquito espero que lo disfruten no sé simplemente esta mañana fue muy bonita Ahí se ve con la luz del sol Ahí se vio Qué emoción Miren esa tela de araña Está muy bonita Ahí está, ahí se puede ver un poco Les gusta Se ve tan hermoso Es muy bonita Cada vez que me acerco no se ve Y desde un poquito lejos se ve No sé, pero Me encanta ver estas cosas de la otra vez Y es que Muy pocas veces se ve en fotos Interesante, ¿verdad? Oh, pipí I love this Oh, I know Así es como salen todos ¿Hasta luego? No, no, no. y ella por aquí y se fueron me gusta ver los que hacen eso bueno, les tendré que dar un poco de agua no se ve tan bonito y aquí vean eso está muy bonito y hay otro y hay muchos por ahí está un caballo por ahí por aquí ella sentada escapa de ella hi peeps pero ahí hay una florcita solo una flor bueno, creo que es una flor en Ikea mira, ¿dónde está entrando? hi jajaja 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 me gusta correr gracias por acompañarme hasta esta parte del video te mando un abrazo y nos vemos hasta el próximo video